La pasión de Leo es su autoimagen, quedar bien con los demás, cómo hablan de mí, qué cosas dicen. Por eso hay tanto Leo en el mundo de lo entretenimiento, la farándula, las redes sociales, hay tanto Leo famoso. Porque de alguna forma lo que dicen de mí, la imagen que yo proyecto, como en la película aquella del Rey León, es muy importante para los Leo. Pero esa es su misma contrapasión, porque es muy importante lo que tú proyectas y cómo los demás te ven. Pero no es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida, Leo, es que tu corazón se sienta en paz y tranquilo con sus acciones. Así que la virtud de autoreflexionar sobre tus acciones va unida como los demás me ven. Si quieres que los demás digan de ti todas las cosas positivas, te va a tocar tener una imagen que sea verdadera. Ahuyentamos así las malas aves, los malos augurios y esas cosas que no queremos para nuestra existencia. Si tu imagen es verdadera y es tu pasión, pero además es auténtica, de un corazón noble, que destierra el orgullo y la soberbia y que no se angustia por las opiniones ajenas cuando no le son favorables, habrás logrado el auténtico equilibrio de la pasión si naciste bajo el signo de Leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!